Música Lo que hacemos durante la fenología es observar el árbol de cantidad de frutos que se encuentran, si están verdes, maduros, la cantidad de flores, si son masculinas, femeninas, cantidad de botones florales. Si están con brachia o sin brachia. Podemos hacer la fenología desde acá del suelo. Observamos también qué podemos ver en el suelo, si de pronto hay alguna plántula. Y así a los alrededores. Pero la mejor fenología para estar seguros es trepando el árbol desde lo alto. Se llega al árbol. La primera vez le toca a uno lanzar hondilla y pasar una piola o un cordinito delgadito. Esa piola o ese cordinito se deja instalado para los otros ascensos. Entonces con esa piola o ese cordino se amarra la cuerda. Se amarra la cuerda y se pasa sobre el árbol. Porque a uno no le da para lanzar hondilla con la cuerda, sino con cordinitos pequeños o fibras. Se hace la instalación de cuerda. Y se hace el ascenso al árbol. Después un posicionamiento en un buen punto de mira o en un buen vértice del árbol. Para observar en qué estado se encuentra el individuo. Y como lo decía la compañera Kelly, pues para hacer una buena fenología. Porque entre más trepia usted el árbol, más va a poder observar y más información va a encontrar. Después del posicionamiento, algunas veces se hace el desplazamiento. Para instalar canastillas, bien sea para coletar una muestra, bien sea para observar las flores, para instalar cámaras trampa. Y ya después de los desplazamientos, pues se hace en un posicionamiento para hacer un descenso. Siempre se hace el trabajo de dos compañeros. Que hace el trabajo en altura. Y un vigía, un velaiz o la coordinadora del trabajo en altura. Para no ir a hacer pues como ningún acto impuro. O no tener el riesgo de que solo puede pasar agua y quien le ayuda. Entonces siempre es recomendable hacer el trabajo de arborismo acompañado. Gracias. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes o asunas? ¿Tienes frutas? ¿Cierto? ¿Cero frutas? Ni información, nada. Una observación. Sí. Hay las flores masculinas. Hay dos abiertas, dos cerradas y una abierta.